El equipo selectivo Abejas UG de baloncesto culminó su calendario de juegos como local con un triunfo y una derrota en la temporada 2023-2024 de la División 2, Conferencia Bajio Occidente de la Asociación de Baloncesto Estudiantil. En su última presentación en casa lograron una sólida victoria de 79 contra 62 puntos sobre los Bulldogs de la Universidad de Celaya, destacando las actuaciones de Raúl Vargas, Normán Saucedo y Leonardo Morales. Con un récord de 5 victorias y 13 derrotas en el torneo, buscarán cerrar la temporada con un triunfo como visitantes frente a los gatos salvajes de la Universidad Autónoma de Querétaro el próximo 8 de marzo. Somos Abejas UG. Universidad Toconajuato.